Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die. Bueno, en el día anterior pasamos la horda que, claro, mi colega Camarón me dejó en los comentarios y no me di cuenta del pequeño gran detalle que es que al morir por las trampas no me da experiencia la... Entonces, bueno, habrá que darle una vuelta para la siguiente horda. Y lo dicho, vamos a hacer la misión UCA esta. Vamos a meter cosas para aquí. Esto lo tengo que haber dejado en casa, pero ahora me da por culo ya. Y así nos vamos. Bueno, un viajecito. Así que nada, nos vamos allí. Ya estamos llegando, gente. Y no sé si es la mejor idea del mundo venir a las tierras baldías a hacer una misión de tier 6. Lo que vamos a hacer es ir muy prudente, asegurando siempre. Y si vemos que se complica... ¡Epa! Nos piramos. No me la juego, no me la quiero jugar mucho. Así que... Voy a hacer una cosa. 17 no. No me gusta el número. Bueno. Veo la sombra de un pajarraco, ¿eh? Qué mal rollo, tío. Empezamos fuerte. Claro, ahora el arco revienta. Esto quiero pillarlo. Vamos a ir pali pali. Ya os digo que esto... Puede ser la muerte. Dos perros. Dos perros. Uf. Pero no fue algo. ¡Ay, qué tensión, tío! A ver, ¿esto está abierto? Desbloqueado. A ver, no hay ni el tato aquí. No sé qué dice, si no le he guido, mis cojones. Ahí hay un irradiado, creo, sí. Y ahí hay otro. ¡Vá! ¡Vá! ¿Por dónde había entrado? ¿Por aquí? Vale. ¡Vá! 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 Ok. ¿Qué cojones? A ver si se recupera. Cuando venga aquí ya recupero la vida. ¡Me cago en Dios! ¡Vá! 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 Qué subida. Vamos a terminar de mirar la parte de arriba, esta. Me queda esa oficinita. Y aquí una bajada, no me jodas. ¿Por dónde voy? ¿Por ahí arriba? Voy a acabar el edificio, porque esto parece que va a otro lado. Voy a subir por aquí. Estoy bastante tenso, ¿eh? No os voy a mentir. ¿Qué cojones? Por suerte tengo el arco tochetado. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí. Ok. Este no sé si lo mataré. No. No va, es un normal. Nada, que no se muere. Ahora. Otro butrón aquí. Porque se ve medio verdoso esa mierda. ¿Lo veis? Mal rollo. Me pareció un... Bueno, aquí tengo un poli gordo desgraciado. Me pareció un chapéu. ¡Gracias! Vale ¡Ay Dios! Bueno, de momento está tranquila Va reventada que pegó aquí el gordo No te quedes atascado, por favor Que me pone nervioso ¿Te está pegando aquí? Sí Vale Huelvo un cuervo de esos a letear ¡Se murió! ¡Míralo! ¡Míralo! A este creo que lo mato de una Sí Vale, cojonudo Qué bien que no haya armarios, tío Ahí controla ¡Che are飽 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Voy a comer algo Y a beber algo también Y a beber algo 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 No le puedo meter en la chola Voy a enfrentar Desperse alguno más ¿Qué cojones o no aquí? A la calle seguramente Cuántos bleques Vale, aquí dentro hay uno Me lo marca el radar Ah, ¿verdad? Joder, macho, esto está chusa mierda Buu, 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 va a liada Nivel pa'l canto ¡Dios! ¡Vaya escabechina, chaval! ¡La virgen, chaval! ¡Os revienta! Vale, por aquí rompieron ellos Y por aquí vine yo Así que por aquí Me sale un punto rojo ahí al fondo Con cuidado que no se me rompa el suelo Aquí tiene pinto de romperse Ya no puede quedar mucho de misión ¡Suscríbete al canal! Pensé que era una hormigonera esto ¡Ay, Dios! ¿Es esto? ¡La puta mierda! ¡A los coyotes! ¡No me importan los coyotes! ¡Ay, Dios! infectado ahí hay otro que le veo ahí el culillo o lo que sea aquí hay un tembleques que me lo va a bajar ya va, que me den oh, oh, recarga, recarga vale, vale a ver si esta hija puta me devuelve la flecha bueno, me está rompiendo por ahí algo está limpio eso, eso, dame cosas de coches porque la que lié capítulos anteriores fue de cojonuda que suena tanto, que suena voy y ahora ahora voy a decir lo pisé, menos mal que no por aquí no hay nada, ¿no? nada fantástico pesado el cuervo, tío agujero en el techo agujero en el techo pesado el cuervo, tío mamá, ¿dónde está? ¿para qué? es un normal espera, el cuervo el cuervo más duro del mundo no me hagas oh, no, 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 no ahí, la cabecita ah, pero no se la da y si, me deja romper eso concluye este lo tengo voy a intentar venderlo ah, qué putada oh, por favor no, es mal, que son medio zopetes hay otro, se cayó ¿por qué no me dejas ponerlo donde yo quiero? que a escuelas, ¿no? no vale 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 vale, ahí limpio limpio lo imaginaba porque bueno se hubieran despertado supongo le darán mucho de misión cago en la puta tiene pinta de que sí me queda todo eso todavía vamos a hacer una cosa vamos a dejar el vídeo por aquí gente si os parece bien y nos vemos en el próximo espero que os haya molado saludos